Tecnologías Front-End e Interfaz de Usuario y Laboratorio En este curso, el estudiante desarrollará habilidades para la creación de interfaces atractivas y de alto rendimiento. Asimismo, utilizará lenguajes de programación propios del Front-End, como HTML, CSS y JavaScript, en el diseño de interfaces de usuario interactivas y adaptativas. Además, creará diseños atractivos y funcionales mediante un enfoque práctico y basado en proyectos. Este curso incluye ejercicios de laboratorio prácticos para la aplicación de los conocimientos adquiridos.